Lágrimas de niña. Había una vez una niña llamada María que vivía en un pequeño pueblo en lo profundo de las montañas. María era una niña alegre y curiosa, siempre lista para explorar y descubrir algo nuevo. Sus ojos chispeantes reflejaban su entusiasmo por la vida. Un día, mientras exploraba el bosque cerca de su casa, María se encontró con una pequeña cascada. El sonido del agua corriendo y cayendo la trajó, y decidió acercarse a verla de cerca. Se acercó a la cascada y se quedó fascinada por su belleza. El agua caía en una piscina clara y brillante, creando pequeñas olas que chocaban contra las rocas. María se sentó junto a la piscina y se sintió tranquila. Cerró los ojos y escuchó el suave murmullo del agua y el canto de los pájaros en los árboles. Era un lugar mágico, y María se sintió agradecida por haberlo encontrado. Sin embargo, mientras observaba el agua, notó algo flotando en la piscina. Era una hoja de papel arrugada y mojada. María la sacó del agua y la desplegó con cuidado. Estaba cubierta de letras y palabras escritas con tinta, pero estaba tan mojada que apenas se podían leer. Decidida a descubrir el mensaje en la hoja, María la llevó de vuelta a casa y la secó con cuidado. Después de un tiempo, las palabras comenzaron a revelarse. El mensaje decía, Sigue tus sueños, querida María. El mundo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. María se emocionó al leer el mensaje. ¿Quién lo habría escrito? ¿Y cómo había llegado a la piscina en medio del bosque? Estas preguntas la llenaron de intriga y emoción. Desde ese día, María decidió que seguiría sus sueños y exploraría el mundo con valentía. A medida que crecía, María nunca olvidó el mensaje que encontró en la piscina. Siempre llevaba consigo un pequeño diario en el que anotaba sus aventuras y descubrimientos. Viajó a lugares lejanos, conoció a personas de diferentes culturas y vivió una vida llena de emoción y aprendizaje. Con el tiempo, María se convirtió en una exploradora y escritora famosa. Sus libros sobre sus aventuras inspiraron a muchas personas a seguir sus propios sueños y a descubrir la belleza del mundo que los rodea. Años después, cuando María regresó al lugar donde encontró el mensaje en la piscina, dejó un diario nuevo con sus propias palabras de sabiduría para el próximo aventurero que lo encontrara. Sabía que las lágrimas que derramó al leer ese mensaje la habían guiado hacia una vida llena de significado y felicidad. La historia de María y las lágrimas de niña se convirtieron en una leyenda en su pueblo. Pero, recordando a todos la importancia de seguir sus sueños y de encontrar belleza incluso en los lugares más inesperados, ¿Quién se ha comido el taco? Había una vez un pequeño pueblo en México llamado San Miguel de los Sabores, que era famoso en todo el país por sus deliciosos tacos. Los habitantes de este pueblo eran apasionados por la comida, y cada semana celebraban un concurso de tacos en el que los cocineros locales competían para crear el taco más sabroso y creativo. El concurso de tacos era un evento muy esperado, y todos los habitantes del pueblo se reunían en la plaza principal para probar los deliciosos platillos. Había tacos de carne asada, tacos al pastor, tacos de pescado, tacos vegetarianos y muchos más. Cada cocinero ponía su corazón y alma en la preparación de sus tacos, y la competencia era feroz. Un año, el concurso de tacos se acercaba rápidamente, y todos estaban ansiosos por ver quién sería el ganador. El día del evento finalmente llegó, y la plaza se llenó de aromas tentadores. Los jueces, expertos en la gastronomía mexicana, estaban listos para probar los tacos y otorgar el premio al mejor. Sin embargo, cuando los jueces comenzaron a probar los tacos, se dieron cuenta de algo alarmante, uno de los tacos había desaparecido. El taco en cuestión era el famoso taco de la abuela Lola, que tenía una receta secreta transmitida de generación en generación. Era un taco tan delicioso que se decía que podía hacer que cualquiera se chupara los dedos. El pueblo entró en pánico. ¿Quién se había comido el taco de la abuela Lola? Los rumores comenzaron a circular, y todos los cocineros se miraban con sospecha. Nadie quería admitir haberse comido el taco, pero estaba claro que alguien lo había hecho. Los jueces anunciaron que no podían otorgar el premio al mejor taco sin el taco de la abuela Lola, ya que era uno de los platos más esperados. La desilusión y la confusión se apoderaron del pueblo. La abuela Lola, la cocinera del famoso taco, estaba visiblemente triste. Fue entonces cuando un niño llamado Diego se acercó al estrado. Era un niño astuto y observador, y había notado algo extraño durante el concurso. Se dirigió a los jueces y les contó lo que había visto, un gato callejero merodeando por la plaza justo antes de que desapareciera el taco. Los jueces se sorprendieron, pero decidieron seguir la pista del gato. Finalmente, encontraron al gato escondido detrás de una fuente, y bajo sus patas, descubrieron el último bocado del taco de la abuela Lola. El pueblo estalló en aplausos y risas al descubrir al culpable, un travieso gato callejero. Aunque el taco ya no estaba completo, los jueces decidieron otorgar el premio al mejor taco a la abuela Lola en reconocimiento a su talento culinario. El pueblo aprendió una lección importante ese día, a veces, las respuestas más sorprendentes se encuentran en los lugares más inesperados. El taco de la abuela Lola se convirtió en una leyenda en San Miguel de los Sabores, y todos recordaron la vez en que un gato travieso se comió el taco más famoso del pueblo. El caballo de mi hermano. Había una vez dos hermanos, Martín y Pablo, que vivían en una pequeña finca en las afueras de un tranquilo pueblo. Aunque eran inseparables, tenían personalidades muy diferentes. Martín era el hermano mayor, serio y trabajador, mientras que Pablo, el menor, era aventurero y soñador. La finca de la familia era un lugar hermoso, rodeado de campos verdes y un pequeño bosque. Tenían algunas vacas, gallinas y un gran jardín donde cultivaban frutas y verduras. Pero lo que más amaban los dos hermanos era su caballo, un majestuoso corcel blanco llamado Estrella. Estrella era un caballo especial. Tenía una mirada inteligente en sus ojos oscuros y una relación muy cercana con Martín y Pablo. Cada día, después de terminar sus tareas en la finca, los hermanos pasaban horas montando a caballo por los campos y explorando el bosque. Un día, mientras cabalgaban por el bosque, Pablo tuvo una idea emocionante. Había oído hablar de un lugar misterioso en lo profundo del bosque donde se decía que se encontraba un manantial mágico. Según la leyenda, el agua de ese manantial tenía el poder de conceder un deseo a quien bebiera de ella. Pablo le propuso a Martín que buscaran el manantial mágico, y su hermano mayor, aunque escéptico, aceptó la aventura. Montaron a Estrella y se adentraron en el bosque, siguiendo un antiguo sendero que casi nadie recordaba. Durante horas, exploraron el bosque, pero no encontraron rastro del manantial. Estaban a punto de darse por vencidos cuando, de repente, escucharon el sonido suave de un arroyo. Los siguieron y, para su asombro, encontraron un hermoso manantial rodeado de flores silvestres. Martín y Pablo se acercaron al manantial con cautela y llenaron una jarra con su agua cristalina. Miraron el reflejo de los árboles en la superficie del agua y se preguntaron qué deseo pedirían. Finalmente, tomaron un sorbo del agua mágica y cerraron los ojos, cada uno haciendo su deseo en silencio. Cuando abrieron los ojos, notaron que Estrella había desaparecido. Entraron en pánico y comenzaron a buscarla por el bosque. Después de un rato de búsqueda frenética, encontraron a Estrella unos metros más adelante, pero algo había cambiado. El majestuoso corcel blanco ahora tenía alas blancas como la nieve. Estrella se había transformado en un pegaso, el caballo alado de la mitología griega. Los hermanos no podían creer lo que veían. Pablo, lleno de emoción, subió a lomos de Estrella, y juntos despegaron del suelo y volaron sobre el bosque. Era una experiencia mágica y asombrosa que sólo habían soñado en el pasado. Desde ese día, Martín y Pablo compartieron increíbles aventuras montados en el Pegaso Estrella. Aprendieron que a veces, los deseos más profundos se hacen realidad de la manera más inesperada, y que la magia está en todas partes, incluso en su propio caballo. Y así, los hermanos vivieron muchas más aventuras, volando alto y libres como el viento en compañía de su caballo alado, el Pegaso Estrella. Ataque de tiburón Las aguas cristalinas del Caribe eran conocidas por su belleza y tranquilidad, pero esa tarde algo estaba a punto de cambiar. Jorge, un apasionado buceador y amante del océano, se encontraba en su barco, preparándose para sumergirse en las profundidades del mar. Jorge había pasado toda su vida explorando los misterios del océano, y esta vez tenía la intención de bucear en una zona poco explorada cerca de un arrecife de coral. Acompañado por su fiel amigo y compañero de buceo, Luis, se sumergieron en el agua con sus equipos de buceo. La visibilidad bajo el agua era impresionante, y Jorge y Luis disfrutaron de la belleza del arrecife de coral. Nadaron junto a coloridos peces tropicales y observaron la majestuosidad de las formaciones de coral. Todo parecía perfecto, hasta que Jorge notó algo inusual en la distancia. Un enorme tiburón blanco se acercaba rápidamente a ellos. Jorge y Luis se miraron con preocupación mientras el tiburón se movía con gracia a través del agua. Sabían que no debían entrar en pánico, pero la adrenalina comenzó a bombear en sus venas. El tiburón se acercó cada vez más, y Jorge pudo ver los afilados dientes del depredador. Intentaron mantenerse tranquilos y juntos, nadando lentamente hacia el barco. Sin embargo, el tiburón continuaba siguiéndolos, y su presencia era cada vez más inquietante. Luis comenzó a agitar su tanque de oxígeno para tratar de asustar al tiburón, pero esto solo pareció enfurecerlo más. El tiburón se lanzó hacia ellos con un movimiento rápido y certero. En el último momento, Jorge logró esquivar al tiburón, pero Luis no tuvo tanta suerte. El tiburón lo atrapó con su mandíbula y lo arrastró hacia las profundidades. Jorge nadó de regreso al barco lo más rápido que pudo y gritó pidiendo ayuda. El capitán del barco y otros miembros de la tripulación bajaron al agua con cuerdas y ganchos, pero ya era demasiado tarde. Luis había desaparecido en las profundidades del océano, víctima del feroz ataque del tiburón. Jorge estaba devastado por la pérdida de su amigo y compañero de buceo. El ataque del tiburón había dejado una marca indeleble en su mente, y ya no se sentía seguro en el agua. Aunque continuó su amor por el océano desde la seguridad de su barco, nunca volvió a sumergirse en las profundidades. El ataque de tiburón fue un recordatorio de la belleza y la brutalidad del mundo marino. Jorge nunca olvidaría la mirada en los ojos del tiburón cuando se acercó a ellos, ni la sensación de impotencia que sintió al perder a su amigo. Aunque el océano seguía siendo su pasión, ahora lo veía con un respeto más profundo y una humildad renovada.